Para la Fundación BVA, que tiene en el impulso y fomento del conocimiento uno de los ejes de su actividad, este lema de la edición 41 no puede ser más acertado. La esencia de los cursos, que es la difusión del conocimiento, es también la esencia de la Fundación BVA desde sus inicios. Esa capacidad de los cursos para adaptarse a la realidad es una de sus mayores virtudes. Entonces, tuvimos ocasión de abordar la pandemia del COVID desde múltiples perspectivas y lo vamos a seguir haciendo en esta nueva edición. Y también ahora vamos a abordar algo tan doloroso como el drama que está padeciendo Ucrania y que estará presente, como no, en nuestro programa. No podía ser de otra manera. Esa gutzaren alde, izango da, aurten gaudaikastaro en leloa. Gure berrogeita bat garren edizioak ezagutzaren alde egiten baitu. Gizartean dauden egungo kezka eta erronken aurrean informazio objetibo eta egiazkoa eskeniz. Edizio honetan, esan da, eunda berrogeita amalau u daikastaro eta hogei itzaldi ireki eskainiko ditugu. Artara eunda irurogeita amalau jarduera. Formatuei dagokien ez, eunda hogei ikastaro aurrez aurre eta online dietara eskeniko dira eta horrela jarraitu alizango dira. Hogeita amar aurrez aurre bakarrik eta lau online utzean. Ikastaroen lekuak errektoreak esan du, aurten anitzak izango dira, naiz eta gehienak donostian izan, miramar jauregian, bilbon azkunde nabarmena daukagu. Hogeita iru ikastaro egingo ditugu aurten, espero dugu, arrakasta undikoak bilbon. Gasteizen aurten ere sei izango dira eta beste loku batzuetara elduko gara, bayonara, bermeora edo amaiurrera, amaiur bezalako eguneko enklave señalatu batean. En cuanto al programa, brevemente, en esta edición estamos muy pegados a la realidad. Desarrollaremos nuestros ejes en torno a los grandes retos sociales que requieren atención. En primer lugar, destacaría el impacto de la guerra de Ucrania, que estará muy presente en la programación en general de forma transversal, pero contará con al menos tres cursos dedicados monográficamente. Periodismo de guerra, curso sobre geoestrategia de Francisco Aldecoa, curso de Eurovaske, que nos contará el impacto de la invasión de Ucrania en la Unión Europea. En segundo lugar, destaca en esta edición el reto de la sostenibilidad, que constituye, sin duda, uno de nuestros grandes ejes estratégicos. En 2020, los cursos crearon un foro específico para abordar la sostenibilidad, como es el Donostia Sustainability Forum. Pues bien, durante esta edición contaremos con 32 cursos específicos sobre la materia, entre los que cabría mencionar, por ejemplo, la Escuela de Periodismo Ambiental, organizada por IOVE, el curso que organiza Juan José Álvarez sobre la protección penal del bosque, o el curso del BC3, que sugerirá nuevas respuestas a la crisis climática en el actual complejo contexto geopolítico y energético. O nos ocuparemos también de la contaminación por fármacos, en un curso que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, de manos del investigador de farmacia de la UPV, Gorka Oribe. ¡Gracias! ¡Gracias!